la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales bueno les platico qué es lo que sucedió en estas últimas dos semanas les voy a dar un contexto existe una herramienta que es un dispositivo yo creo que del tamaño de un libro tal vez ha de ser un poco más chico bueno, del tamaño de un cuaderno que debe ser un poco más chico que esto yo creo que ha de ser como de este tamaño entonces, ese dispositivo lleva años en el mercado es utilizado por el gobierno de Estados Unidos ese dispositivo se llama Celebrite ese dispositivo lo que hace es cuando tú conectas un dispositivo a iOS o dispositivo a Android lo que hace es lo conectas y automáticamente y bueno, no automáticamente pero después de cierto proceso te permite tener acceso a la información del dispositivo ¿a qué me refiero con información del dispositivo? con reseñas, usuarios conversaciones de Telegram conversaciones de WhatsApp conversaciones de cualquier cosa que esté cifrada que según te dicen de que si Telegram es cifrado punto a punto WhatsApp es cifrado punto a punto documentos internos cifrado grado militar o sea, estás entrando directamente al celular y tú te cometes el punto el punto final entonces ya ahí puedes abrir el cifrado Sí, no quería tirarle a las personas que luego llegan al podcast y que dicen que en sus aplicaciones tienen cifrado militar pero pues bueno ya Alina ya les tiró no quería hacerles ver su realidad digámosle así ¿no? pero bueno pero es un dispositivo muy pequeño que solamente lo conectas a los dispositivos y puedes hacer muchísimas cosas ¿cuál es la importancia de estos dispositivos? el gobierno de Estados Unidos los ha utilizado para analizar teléfonos de terroristas estamos hablando de terroristas no de cualquier persona que agarras en la esquina como la no sé la policía de México y que ya lo inculpa ¿no? no estamos hablando de terroristas o sea, de personas que se preocupan por la seguridad y que hay grupos en los que se enseñan cómo proteger su teléfono qué es lo que tienen que hacer qué es lo que se tiene que destruir o sea esas personas saben mucho el gobierno de Estados Unidos sabe todas esas actividades entonces tiene que identificar o tiene que contratar compañías esta compañía o la mayoría de las que contratan son compañías y revistas que se dedican a identificar vulnerabilidades en los equipos entonces es ok yo te ofrezco un dispositivo una vulnerabilidad en el equipo y puedes acceder a todo aunque Apple te diga que es la más segura aunque Android te diga que es el más seguro aunque Google te diga que es lo más seguro del mundo al final de cuentas siempre va a haber alguien que va a romper esa seguridad Celebrity entonces es una compañía muy conocida muy conocida en el mundo de la inteligencia es como las más famosas cuesta mucho dinero sinceramente no sé cuánto cuesta ese dispositivo tampoco te lo venden o sea no es de que vaya a Lina y lo pida y se lo manden a su casa y ya pero pues al final de cuentas no está en eBay te lo venden muy caro si no no está en eBay entonces aquí hay una intersección entre otra historia que es Moxi Moxi es el creador de Signal para quien no conozca Signal existe otra aplicación que muchos hablan acerca de ella cuando cuando salen cosas de seguridad o de privacidad de WhatsApp llegan unos güeyes que te dicen ah si utiliza Telegram y llegan otros güeyes que te dicen ah si utiliza Signal ¿no? bueno muchas de las aplicaciones de mensajería están basadas en el protocolo no en la compañía acuérdense hay una diferencia protocolo y compañía entonces en el protocolo que creó Signal que es un protocolo muy seguro entonces quien creó ese protocolo hizo una compañía con el mismo nombre del protocolo lo que hizo este güey fue de que dijo ah ok yo me encontré y tal cual lo escribí en el post bueno ese no es el post ¿no? hay otro si te adelantaste un poquito pero hay un post de la compañía de Moxi que es de Signal en el que él describe y dice ah pues un día iba caminando por mi casa y una una camioneta lanzó una mochila y dentro de esa mochila había un dispositivo cerebral ese dispositivo cerebral es utilizado por muchísimas entidades en Estados Unidos como FBI como NSA como CIA o sea muchas empresas muchas entidades ¿no? entonces de las tres letras ajá de las tres letras lo que hizo fue analizar ese dispositivo y mágicamente o maravillosamente nadie les había hecho una auditoría de seguridad de estos dispositivos ahí está cerebral ok y Moxi el dueño de Signal decidió hacer darles una visita ¿no? dijo bueno pues voy a tocar la puerta a ver qué encuentro descubrió muchísimas vulnerabilidades dentro de esas vulnerabilidades en estos dispositivos descubrió que podía borrar información podía acceder a información podía realizar configuraciones dentro del dispositivo de Celebrate o sea podía hacer lo que él quisiera porque no había una auditoría porque no había vulnerabilidades que habían sido resueltas sino tenía muchas tantas vulnerabilidades que dijo bueno voy a hacer un post hizo el post después de que hizo ese post dijo ahora cada que alguien conecte un dispositivo Celebrate a un equipo no sé digamos iPhone cuando se conecte y llegue a recolectar información de Signal lo que va a hacer Signal es decirle al equipo de Celebrate elimina toda la información la mía y toda la que hayas recolectado entonces es una trampa está genial ¿no? porque al final o sea si tú llegas el dispositivo empieza a buscar a buscar a buscar información y llega a la partición de Signal cuando llega a la partición de Signal le dice borra toda la información y el dispositivo la va a borrar y todo lo que hay sí o sea es una trampa de la contrainteligencia ajá la contrainteligencia entonces borra toda esa información y cuando la borra no va a poder recuperar esa información entonces ahí hasta ahí llegó su investigación el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de esas bueno leyó el artículo de Moxie y dijo güey ¿qué pasa si entonces toda la información que nosotros hemos recolectado es falsa? ¿qué pasa si alguien ha cambiado toda esa información? ¿qué pasa si a los terroristas que hemos inculpado no son culpables? ¿qué pasa si la información que nosotros recolectamos como verídica no es verídica? entonces a alguien tal vez no nada más Moxie porque ahí hay muchísimas empresas que trabajan underground con los gobiernos y que descubren este tipo de vulnerabilidades entonces dices güey ¿qué pasa si nunca has identificado este tipo de cosas y nosotros hemos trabajado con información falsa? entonces aquí es donde aprendes tú como compañía que una vulnerabilidad por más mínima que sea puede eliminar toda tu credibilidad aunque hayas tenido una credibilidad de años como lo tuvo Celebrite ¿no? ¿Celebrite de dónde es la compañía Irán? me parece que es israelí ok ok entonces en realidad no tuvo una afectación como tal pero esa nota actuó muy muy en su contra le fue un tiro por la culata en relaciones públicas ¿no? o sea fue como algo muy difícil para ellas pues sí fue una afectación como tal porque al final de cuentas se supone que Signal ya tiene un código en el que en el momento en el que llegue Celebrite a cualquier dispositivo tiene instrucciones para que se borre entonces ahí afecta muchísimas cosas ¿no? entonces el punto de Moxie era demostrar que Celebrite no era una herramienta confiable y lo logró y ahorita hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas que pues en algún momento pues alguien puede decir oye esta información no es real o no estoy acusando a un terrorista que mató a 500 personas entonces la información que yo estoy sacando de su teléfono es real o no ¿no? como un carbono 14 que obviamente eso se aplica a una cosa física pero no puedes saber tú por ejemplo si la antigüedad de un archivo si la modificación en esos sentidos fue alterada o sea no hay manera como de ver esa metadata de los datos recolectados sí pero ahí estamos entrando en dos tipos en dos tipos de análisis distintos uno es extraer la información que existe dentro de un teléfono ¿no? donde tú crees que la información que existe en ese teléfono es íntegra que nadie la ha movido que cuando tú se la quitaste al terrorista está tal cual ¿no? esa es una otro paso es la parte forense si el terrorista eliminó información es porque esa información pudo haber sido utilizada para otras situaciones y tú tienes que recuperarla ¿pero cómo sabes que el terrorista la eliminó? ¿cómo sabes que fue él? ¿cómo sabes que no fue otra persona? ¿cómo sabes que esa información no se borró por parte de algún procedimiento o que la herramienta que tú estás utilizando la eliminó o tal vez la sobrescribió? así como las instrucciones que puso Moxie de que se eliminara esa información así ese güey pudo haber así Signal pudo haber puesto una instrucción en el que se elimine aparte se relimine aparte se coloque toda la memoria en ceros ¿cómo se llama León? que se planche la memoria en ceros completamente pues borrado de bajo nivel ¿no? borrado que haga un borrado de bajo nivel entonces ahí es donde dice el gobierno de Estados Unidos entonces ¿a quién le creo? ¿le creo a Celebrite o le creo a Signal? ¿no? entonces ese es el punto que ahorita traen un debate el gobierno de Estados Unidos con esta herramienta gracias a las contribuciones del dueño de Signal ¿no? entonces es un desastre que es algo que les quería platicar está muy padre es algo que está sucediendo y aparte de esto pues también no nada más tiene algo que ver con Signal sino Signal ahorita lo que está se está enfocando es acerca de la privacidad de los usuarios Signal descubrió ciertas funcionalidades de Facebook que van en contra de las políticas de Facebook o sea imagínense Facebook hizo una herramienta y esa herramienta le está poniendo Signal en contra de Facebook ¿qué es lo que sucedió? bueno ahora sí Alina por favor ok 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 esperen 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 hay que tomarnos un momento para volver a recordar a nuestro amigo Facebook que habíamos dejado tanto tiempo de hablar de hablar de él en este podcast siendo que tuvimos temporadas en donde todo era Facebook entonces hay que tomarnos un momento para darle la bienvenida a nuestro amigo Facebook que regresa aquí a a los a los titulares con nosotros claro listo aquí estamos perfecto bueno ¿qué es lo que hizo Moxie? en este caso Moxie es el otra vez el desarrollador de Signal el dueño de Signal Signal es un protocolo y también es una empresa este protocolo lo utilizan muchísimas compañías no les puedo decir exactamente cuáles pero pues creo que creo que Whatsapp utiliza el protocolo de Signal de tan seguro que es entonces no me crean pero hay muchas empresas muy famosas entonces lo que ellos hicieron fue ok ahora vamos a tomar la funcionalidad de los ads que es en español es anuncios 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 de Instagram y de Facebook y vamos a mostrarle a la gente cómo Facebook e Instagram analizan su información no sé si alguien me puede ayudar a traducir esto tú tienes este anuncio porque eres un nuevo instructor de pilates y te gustan mucho las pero hay que hacer hay que hacer énfasis o sea hay ahorita hay unas palabras que están en blanco y hay unas palabras que están en como como resaltadas entonces las palabras que están resaltadas las podemos entender como las variables que tú le asignas a la de Facebook para que se lo muestre a unas personas entonces tú escribes un texto y lo que está resaltado es lo que Facebook te está entregando o a quién está llegando con base en ciertas características entonces por ejemplo tú Alina a ver antes de de seguir con esto platícanos cómo tú haces una campaña de marketing o sea cómo seleccionas el target cómo haces un análisis de las personas o cómo por ejemplo yo no creo que yo no yo no creo que lo que hagas es así como de que ah sí yo lo que hago es este es le muestro a no sé o sea generas una campaña ¿no? esa campaña no se la puedes mostrar a todo el mundo y esas segmentas ahora ¿no? claro la diferenciación entre los medios tradicionales y lo digital es que puedes enfocar tu presupuesto en algo como muy muy segmentado para que tengas mayor posibilidad de caer en alguien que sí te está buscando entonces pues a través del business manager que tiene Facebook tú puedes determinar audiencias muy específicas que puedan tener intereses o que puedan estar en una ubicación específica que se conecten a través de un wifi o a través de datos que tengan alguna preferencia sexual y que por ejemplo o puedan tener algún logro un achievement le dicen inglés en su vida que tal vez sean recién casados o que se vayan a casar que tengan hijos por ejemplo si puedes hacer un listado de todas esas variables ¿qué listado podrías mostrar? el listado ha ido variando dependiendo de preferencia sexual una parte de la ubicación otra es la parte de los intereses que en sí es una que tiene muchas variables y que hay algunas que corren mejor en Estados Unidos porque ahí habla del income del ingreso que tienen de en qué industria trabajan de si son titulados de si son estudiantes y hay otro que son los intereses que antes al inicio de las campañas tú tenías que haberle dado like a alguna página por ejemplo me gustan los gatitos punto com ¿no? entonces yo le había dado like a esa página entonces iba a ser targeteada por esa página pero ahora no los intereses son si en algún momento de la conversación o de los mensajes de voz o en algún momento mencionaste la palabra adopción entonces vas a ser vas a ser target de esta de esta de esta campaña que tú estás sacando y en este anuncio justamente vemos eso o sea vemos que recientemente bueno y saben que lo pueden ver muy claro en el seguimiento de hashtags de Instagram ahora tú puedes seguir hashtags en Instagram y en Twitter también entonces ya te adjuntas hacia un interés que te va a estar votando constantemente esas publicidad bueno publicidad y eso lo que se está generando de contenido orgánico con respecto a eso ¿no? entonces eso es justamente como lo que lo que estamos viendo en ese anuncio ok bueno muchas gracias Alina entonces al final de cuentas es lo que buscó Signal es mostrarle a los usuarios como Facebook les muestra los anuncios con base en diferentes parámetros y esos parámetros se basan en lo que nos acaba de platicar Alina cuánto ganas en dónde estás qué es lo que haces cuál es tu actividad cuál es tu género qué no sé qué nivel de estudios tienes etcétera ¿no? entonces una de las vulnerabilidades que tenía este tipo de anuncios era de que un usuario podía mostrarle a la persona cómo estos anuncios podían llegar a ellos por ejemplo ahorita por ejemplo la traducción ¿cuál sería del primero entonces? entonces sería tú estás viendo este anuncio porque aquí empieza lo resaltado eres un nuevo es un sí un nuevo instructor de pilates y te gustan y esto va resaltado también las te apasionan las las caricaturas bueno sí o sea y este anuncio utiliza tu ubicación para ver que tú estás en la joya y esto también está resaltado y también veo que te interesan los blogs de 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 como ser un buen padre o de maternidad paternidad ajá ajá y estás pensando en la adopción de la comunidad lgbtq que está también resaltado o sea todo esto son como metas sí o sea por ejemplo al final de cuentas estos cuáles cuáles fueron las variables que aquí vemos la variable de interés con el pilates primero su profesión ¿no? o sea puede ser que sea la profesión de instructor de pilates su interés que sería las caricaturas su ubicación geográfica que es la joya que también el otro interés es a las páginas paternidad o el seguimiento y que también estás pensando esto no es interés sino también podría ser deseo ¿no? el deseo es la adopción por parte de una pareja lgbtq ¿no? exacto podemos pasar a los otros tres que están ahí aquí está y acá por ejemplo hay otros tres ejemplos el primero ¿cuál es? dice porque te gusta mucho el kpop y el kpop está destacado y eres un ¿mandé? no lo pueden hacer ah sí perdón ahí va ahí va ahora sí lo vemos gracias tú estás viendo este anuncio porque eres un amante del kpop y eres un que le gusta la ingeniería química eso no está resaltado y este anuncio se está basando en tu locación porque estás en berlín berlín está destacado y tienes un bebé y recientemente te mudaste y bebé no bebé y mudanza o mudaste esto está resaltado y te estás y estás haciendo y te están funcionando estos ejercicios para embarazadas ¿no? ajá sí o sea estás muy involucrado ¿no? ejercicios post maternidad ¿no? no o sea no yo creo que los está haciendo después es lo que está diciendo sí post maternidad ejercicios post maternidad bueno el segundo es este tú estás viendo este anuncio porque eres un maestro ajá a ti se te está mostrando este anuncio porque tú eres una maestro dice pero lo más importante es de que tú eres una persona con el signo de Leo y aparte eres una persona soltera dice este anuncio está utilizando tu localización porque tú estás en Mascú dice y aparte a ti te gusta soportar o a ti te gusta no o sea tú consumes los sketches de comedia y este no se piensa que haces drag queen o que te vistes de drag queen que te vistes y el último wow que ajá que impresionante bueno yo les ayudo con el último si quieren o sea estás identificado a León con este no no pero es que debe de ser impactante que si tú lo pensaste ajá exactamente o sea si tú lo pensaste o sea lo pensaste hemos recibido hemos recibido hemos recibido muchos comentarios de gente lo estás pensando que que nos ha nos ha dicho que piensa que su teléfono los escucha ¿no? y esto abonaría perfectamente a esa línea de pensamiento entonces debe de ser impactante para esta persona que ni siquiera lo haya hablado porque esto suena muy personal ¿no? porque dice tú piensas hacer drag pero no quiere decir que tú seas un miembro activo que haga drag porque hay un abismo muy grande entre eso y lo otro aquí está un juicio o sea este anuncio piensa que tú haces drag hay un análisis porque esa variable se refiere a lo que estás pensando más no lo que no, no, no ahí dice este anuncio piensa o sea no es que tú pienses ahí dice este anuncio determinó que tú piensas es una posibilidad no, no, no este anuncio piensa per se o sea está juzgándote y dice y este anuncio piensa que tú haces drag entonces yo 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 más bien lo leí mal pero de todos modos si lo si lo ves así y tú eres un tú eres parte de un grupo que se siente discriminado por tu preferencia ¿no? por ejemplo que te lo pongan en un ad sí puede ser confrontante o sea sí te puede dar miedo ¿no? así de ok o sea tal vez tú no seas muy abierto con con tu gente cercana o con tus colaboradores del trabajo tal vez pero que realmente un ad de repente te aparezca y te lo te lo ponga enfrente pues sí debe de de enchinarte la piel ¿no? debe de ser algo algo confrontativo ¿no? o sea porque además digamos en ese anuncio o sea estamos viendo como un ejemplo vago ¿no? pero no hay nada este el sketch la comedia con el ser maestro el signo Leo es el soltero Moscú o sea bueno y Moscú además con los temas de LGBT en Rusia hay un foco rojo pero a lo que voy es que son son cosas que tal vez si dijera maquillaje o eres un hombre y estás buscando ropa de mujer o zapatos de tacón del número nueve o este o no sé tal vez hay cosas que a fin de cuentas podrían derivar en un drag pero pues tal vez los los personas que hacen sketch se maquillan y por eso hace esa conclusión pero lo que estamos viendo ahí es un juicio es un juicio sí está interesante está fuerte y voy con el último que los interrumpí porque me quedé pensando en eso pero ahí va ayúdenme con donde me traben pero ahí les va exacto eso era lo que les iba a decir dice tú recibiste este anuncio o estás viendo este anuncio porque tú eres una GP no sé a qué signifique una GP con una maestría en la historia del arte y también estás divorciado divorciada no sé aquí no se ve el sexo este anuncio utiliza tu ubicación para saber que o para ver que tú estás en Londres tu actividad en línea nos muestra que tú has has estado involucrándote en el boxeo ajá estás involucrándote en el boxeo y que también tú probablemente has este has llegado ahí estás viendo al boxeo utilizando tu motocicleta nueva o sea sabemos que te compraste una nueva moto está también está fuerte no sé oh y cómo sabes que yo tengo una nueva moto ¿no? claro GP significa graduate program ah ok o sea tienes tienes una licenciatura no sé si sea ese pero bueno o sea es que ese es un término académico pero no aplica como un como una como un título ¿no? o sea creo que GP debe de ser algún título ajá o sea está titulado ¿no? estás licenciado tal vez puede ser bueno al final de cuentas lo que qué es lo que qué quiero mostrar signal ya para no alargar tanto el podcast y para ir al grano es de que signal intentaba mostrar cuáles eran o cómo facebook analizaba tanto tus preferencias como tu actividad dentro de ellos y te decía cómo las compañías utilizaban todo eso para mostrarte cierto tipo de ads y no nos vayamos tan lejos o sea vayamos a ver el documental de de Donald Trump cómo se llama en el que de Donald Trump y cómo ganó la presidencia Alina que es tu amigo tu mejor amigo ah sí tu mejor amigo sí Alejandro Mix o sea Alina tiene conexiones ahí por si Peña Nieto por si quieres volver a ganar la presidencia tenemos que apropiar esa entrevista sí Peña Nieto por si quieres volver a ganar la presidencia y contactarte con Alina pero bueno ¿no? entonces al final de cuentas es este se llama el documental este bueno de los datos ¿no? de Greyhack ¿cómo? de Greyhack ah de Greyhack sí perdón bueno entonces hay muchos ejemplos ¿no? o sea y lo que signalizó y lo que signalizó es mostrar todo este tipo de cosas de cómo a partir de tus likes y a partir de tu convivencia con una plataforma pueden conocerte perdón antes de que de que avances y que hables más mal de Alexander Nix este bueno más allá de Alexander Nix lo que lo que voy a decir que antes se ligaba y vuelvo al mismo punto el el comportamiento eh activo en que yo diera like hacia algo o sea el behavior de 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 reacción entre una cosa por como podrían ser los gatitos y yo si yo no no reacciono no interactúo con respecto a este posteo no hubiera esa relación o esa liga eso era fundamental para la campaña de Trump porque evidentemente ahí se hablaba de emociones pero esto es mucho más complejo porque aquí vuelvo a lo mismo se están haciendo juicios no están hablando de interacción no están hablando de de consumo ni siquiera de un consumo de una pasarela de pagos donde se estén ligando o sea esto es simplemente es una es es inteligencia artificial eh ya mucho más aplicada hacia un perfil muchísimo más específico personal todavía en la campaña de Alexander Nix se se diferían cinco personalidades que era el modelo Ocean sobre eh agresividad sobre openness sobre consciousness pero esto es muchísimo muchísimo más específico y por ende tal vez metiendo este tema del bias y de la discriminación podría todavía ser mucho más alertante pero eh eso es a lo que voy aquí no estamos hablando de que yo voluntariamente haya dado un un dato o o una característica mía como era antes que que decían no llenes tu perfil de Facebook con todos los libros que te gustaban o todas las películas porque eso iba a dar información a la gente aquí no importa simplemente con que tengas puesta esa esa plataforma en el celular te está obteniendo esa información deja que ir amable porque para que nos explique cómo es que le gusta ver gatitos a él bueno aquí aquí haciendo una diferencia entre lo que está haciendo Facebook y lo que hacía Alexander Nix es tenemos que considerar que Facebook tiene toda la información y de que Alexander Nix solamente trabajaba con información que le proporcionaba a Facebook ¿no? entonces es por eso de que hay una diferencia entre los análisis del comportamiento de una persona y los resultados que ofrecía Alexander Nix con los resultados que ofrecen los ads de Facebook porque Facebook te puede o sea Facebook supongamos que tienes tienes 10 puntos de interés y esos 10 puntos de interés comparte a lo mejor pero para ellos ellos van a utilizar los 10 y eso es lo que les permite a ellos crecer como empresa y expandirse completamente o sea si tú tienes una empresa en la que puedes hacer un análisis de 10 puntos de una persona no lo vas a hacer no lo vas a compartir no vas a entregar toda esa información vas a entregar 3, 4, 5 cosas ¿no? entonces esa es la diferencia del impacto que tenía entonces si Alexander Nix logró hacer eso imagínense lo que Facebook podría llegar a hacer claro es hacer un juicio de la vida de la gente y con el objetivo que tú quieras ponerle ya sea político o ya sea comercial pero a fin de cuentas es un sí veo que es un avance muchísimo más bueno o sea es un escalón más dentro de esta de esta plataforma porque evidentemente pues solamente para recordar el acceso que tuvo Nix fue a datos de una cierta población más los amigos que nunca habían autorizado eso eso también pudo hacer un mapeo muchísimo más grande y la interacción vuelvo a lo mismo entre la gente y la la reacción de los amigos porque recordemos un poco que en la época de Foursquare el hecho de que de que Irán pusiera un buen comentario sobre Starbucks me hacía a mí reaccionar y poder ir hacia allá entonces el punto de la comunidad en ese momento de la historia era fundamental para que tuvieran éxito hoy ya no y ya puedes continuar con tu tienes razón no pues ya Alina tiene razón ya no tengo ningún comentario más o sea nada más era no sé yo respeto lo que Alina diga no se estoy complementando pero ya 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 continúa no está bien pero o sea al final de cuentas llegamos al mismo punto hay otros comentarios dentro de los análisis que hizo Moxi bueno signal y bueno o sea al final de cuentas es usas una aplicación te pueden analizar qué tantas cosas te pueden mostrar y ahí están las pruebas que cabe resaltar ya como conclusión para signal que facebook le bloqueó la cuenta signal cuando estaba haciendo estos ads y facebook eliminó este tipo de publicaciones y ya no las puedes hacer entonces eso era lo que les quería platicar acerca de todas las cosas maravillosas que hizo signal con base en la privacidad entonces utilicen signal como dice Elon Musk get signal ok hoy pues estaría padrísimo poder platicar con la gente de signal déjamelos stalkeo pues realmente esto que han que han estado haciendo pues es bastante sobre todo pues abriendo la información haciendo la pública como como dice Irán pues este una cosa es que en los mundos de la inteligencia de datos o todo eso pues se conoce o se conociera lo de Celebrite pues una cosa es que se conozca y otra cosa es que hagas un post y que lo hagas público y que lo hagas a tu nombre ¿no? y que te ahora sí que te hagas responsable de lo que estás compartiendo ¿no? y luego después con facebook pues vaya este muchachón va con todo ¿no? oh sí pues sí exacto o sea Signal va mucho en contra de la vigilancia entonces pues ahí van las cosas y esas son mis notas hasta aquí mi reporte Joaquín León Alina muchísimas gracias bolita nos vemos muy bien Irán ya se te extrañaba este vienes con todo desde la última participación y qué bueno qué bueno que estés de nueva cuenta acá con nosotros ya no nos dejes no nos abandones ya te extrañaba la audiencia ya te estaban invocando entonces qué bueno qué bueno que sí que sí estás de regreso con nosotros recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales